Acabo de ver caer uno antes. ¡Siete! ¡Mierda! ¡Me cago! Ay, que me llevo la mira por cuatro. Menos mal que le alcance a pegar el puñetazo en el cráneo extraño. Viene alguien más. ¡Colete, colete, colete! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te caí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bro, que me voy contigo en el auto. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Por favor, corre. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No, bro, no te devolvéis, me lo devolvéis! ¡Ahí uno, ahí uno! ¿Por qué te doy vuelta aquí, bro? ¡Que tengo poca vida! ¡Huye! ¡Ahí uno, tío! ¡Ahí ese era el que me está disparando! No sé qué está haciendo la verdad, pero que está manejando. No sé si quiere que... ¡What! ¡Está super puñado! ¡Tengo el pin elevado! ¡Qué mierda! ¡Pero no te devolvéis! ¡Este güey quiere que yo fuera! ¡Hay un botiquín ahí! ¡Podría pescarlo e irme a la mierda! ¡Brother, qué haces! ¡No! ¡Este quiere que me maten! ¡Este es lo que quiere! ¡Pero también creo que es el riesgo de que él muera! ¡Oh! ¡Podría subirme al techo e irme a la mierda! ¡Con la plataforma! ¡Ahí uno subiendo! ¡Hola! Creo que anda uno por aquí delante, ¿no? ¡Ah no! ¡Me marca en el mapa como que vinieron un desconocido! Vale Me voy Fue un placer conocer a ese hombre Fue el mejor escape de mi vida Sinceramente ha sido el mejor escape que he hecho en mi puta vida jugando Free Fire A ver Aquí hay una P90 ¡Uy! 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 La nueva arma! Me la voy a llevar ¿Será el mismo? ¡Sí! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡No soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Vale! No, el auto está para la caga del auto ¡No! ¡Maricón! ¡Me traiciono! ¡Chicos! ¡Me traiciono! Traición es traición, así que No queda de otra, men ¡Uh! ¡What! Tengo uno ahí arriba Lo siento compañero Pero me traicionaste Vale, se acaba de tirar dos hijos De ahí A ver si es tan útil Entiendo Tengo que tener una palabra que tenía en las cartas ¡Qué bonito soy! ¡Por que! Esta siendo un poco random Ahí se está arrancando uno ¿Para dónde viene? Aquí viene por el chaleco Creo que el men se arrancó Puede que sí No, se echó más atrás ¿What? ¿Cómo lo puedo hacer? No tengo más granada, no tengo ninguna para el club Se me va a acabar a mí No te creo ¿Dónde estoy? Ay mamá que me mató con la M1040 ¿Vendrá más gente? Ahí viene uno No sé si caerá en esa casa Yo creo que sí Para llegar ya con arma Tiene pinta de que él tiene tesoro El que iba cayendo ahí Pero Ah, no ves que nunca le voy a cagar Y mira por todo Vale, que ahí viene una moto Vale, primera Kim Julian Hola bro Esto es una broma Esto es una broma chicos Que mierda ¿Por qué venía un tarro corriendo? Nunca entendí a esta gente Aquí ya te pide compañero Vamos a ver ¿Por dónde se fue? Escucho un auto Apuesto que sea él Que se haya escapado Joder Esa puntería Por favor ¿Qué estás haciendo men? ¿Qué estás haciendo? Vale que se gobi hoy Excelente, excelente Este no era así El que se escapó Era otro El que se escapó El otro no tengo Ni pute de onda Se habrá ido A ver Lo que voy a hacer Es tomar el radar Que estaba ella A ver No tengo granadas Me cago Bueno entonces Vamos a hacerle Una jugadita así Ah lo que estaba allá No La pared La pared Vale tengo que irme aquí Porque si no me van a reventar Entre los dos Y yo no quiero eso Bro Como vaya a camper Aquí no te creo Uh Le llegué a la cabeza El árbol Tiene que estar por aquí Si yo fuera él Yo subiría Oh Me quedo ahí agachado Vale Vamos a hacer Esto Para que se asuste Y nos cambiamos De para el club Vale Que mierda este hombre Que mierda está haciendo No entiendo Se está murando Lo bueno Estaba una bala Lo sabía Aguante Chicos Ha sido el jugador Más extraño Que me ha tocado En la vida Vamos aquí Vamos a caer aquí Mira mira Y viene otro ratón No sé si lo vieron Venía por ahí Venía por aquí Vale Vale que viene uno ¿Qué? Chicos Lo que What? Vale Vale lo voy a dejar hasta ahí ¿Y el otro dónde está? Estoy gritando a full Por favor Frío de mierda No te puedo creer No te puedo creer En qué caso voy a caer Perdón Vale Entonces yo caigo aquí Perdóname Pero tenía que hacerlo Ok No culio Vale que voy Ya te vi What? ¿Hay alguien aquí en los míos? No hay idea mía Vale si había alguien aquí en los míos Por favor que no aparezca nadie más Tomación Tomación Chico Tomación Aquí dudo que hay alguien Mi mami retando al gato Deja de usar hacks brother Deja de usar hacks Ah que te dije Sabía que tenía uno ahí Juan por qué no llegó ninguna Solo que van de cargar Vale Vale vi un Juan con lanzapapa ahí Chicos queda uno Y el que está aquí abajo Ah que está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo No puedo No puedo mirar para abajo No puedo mirar para abajo ¿Qué está ahí haciendo brother? ¿Qué está ahí haciendo? ¿Qué está ahí haciendo? Sí Sí Nunca te metas Con una cocinera Toma No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias.